¡Párense! ¡Cayó Maidana! Sabes que de esta no salgo. Nadie le escapa la muerte. Vayan, yo les cubro la retirada. ¡Vamos, que nos caen encima! ¡Párense! 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 Era un guapo Maidana, ¿eh? Él nos metió en esto... ...y él nos sacó. Se la aguantó Maidana, ¿eh? Pues Maidana... ¡Cero! ¡Cero! ¡Uuuh! 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 Allí encontré... ¿Y esto? ¿Qué haces? ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! ¡Uuh!